Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de uno de mis automóviles de colección y bueno, ahora en esta ocasión les traigo la segunda entrega de la colección Dakar 2 y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para un camión y así es, este es un camión del equipo Iveco de Roy y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Iveco Power Star del año 2016 bueno, aquí podemos ver este hermoso camión, esta hermosa miniatura de este camión que tal cual les dije es un Iveco Power Star y es precisamente del año 2016, pero como sabemos es del equipo de Roy pero no lo maneja Gerard de Roy, sino que lo maneja el argentino Federico Villagra recordemos que en este año 2016 Federico Villagra debuta en el Dakar la categoría de camiones y consiguió dos buenos resultados a bordo de un camión Iveco en este año 2016 consiguió un tercer lugar en la clasificación general mientras que la de 2017, que el camión de Gerard, el camión de Federico Villagra de 2017 también viene incluido en esta colección consiguió un cuarto puesto previamente había debutado en el Rally Dakar con un décimo segundo puesto a bordo de un Mini en 2014 después un vigésimo séptimo puesto en el año 2017 a bordo de una Ford Ranger y bueno, actualmente sigue en el Dakar Federico Villagra también, por otra parte recordemos que Federico Villagra también es el el corredor más exitoso del Rally Argentino también corrió una fecha del Rally Mundial en Argentina y hasta fue y hasta por un tiempo fue piloto del Rally Móvil acá en Chile y Federico Villagra sin duda el segundo mi segundo mi segundo piloto de automovilismo argentino después de otros como por ejemplo Juan Manuel Fangio no, es más bien Federico Villagra mi tercero, mi tercer piloto favorito argentino de automovilismo después de Juan Manuel Fangio y José María Pichito López y bueno aquí podemos ver este camión bueno, yo ya les dije que es de Federico Villagra podemos ver que tiene una gran cantidad de detalles bueno, entre sus detalles bueno, ahí dice Hale Trailer que es una una marca fabricante de trailers para camiones ahí, Hale Trailer ahí dice Special Water que no tengo ni idea qué será aquí podemos ver este es el principal auspiciador este es el principal sponsor del piloto Federico Villagra durante su trayectoria La Gloriosa que es una una empresa agrícola una empresa de agricultura argentina dedicada a la cosecha de frutas especialmente arándanos ahí podemos ver el logo de Iveco ahí el logo de el equipo de Roy ahí podemos ver otro logo de Iveco más pequeño Canco que es un fabricante taiwanés de scooters ahí está el logo de Techo que es una organización solidaria de América Latina que también está que también opera acá en Chile bueno ahí podemos ver Sparco que es un fabricante de componentes tuning para automóviles bueno aquí están los auspiciadores del del Rally Dakar Total un lubricante francés el Banco Nacional de Argentina que actualmente auspicia al al Dakar en su paso acá por América Latina sobre todo en Argentina Spidagro que es un un fabricante de coayudantes también ahí dice France TV Sport que es una una cadena de televisión francesa que transmite el Dakar para que transmite el Dakar para para Francia bueno ahí podemos ver también filtros ahí dice filtros Fram no conozco esa marca aquí hay dos marcas que no conozco que son Placor y Olas ahí podemos ver el logo de Optitec que es un fabricante de anteojos de anteojos ópticos argentino bueno aquí podemos ver el número 514 aquí pintado en la puerta con el logo de Spidagro y Total también se pueden ver tres banderas argentinas más ahí más el nombre de Federico Villagra y los y los navegantes Jorge Pérez Sinpank y y Andrés y Andrés Memi bueno los cristales del los cristales tanto de las ventanas tanto laterales como el parabrisas son transparentes tiene su limpia parabrisas acá debajo del parabrisas tiene sus espejos retrovisores acá bueno acá en el capó también tiene otro logo de la empresa la gloriosa ahí podemos ver otro número 514 con el logo del Dakar y con los países que han pasado en el 2016 ahí podemos ver sus luces de color transparente sus luces delanteras el logo en la parrilla o radiador como quieran decirle otro logo del equipo de Roy y podemos ver ahí que la placa patente o placa matrícula dice 70 B GN 6 bueno acá también tiene detalles bueno también tiene acá el número 514 con el logo de Spidagro y Total bueno estos acá en la caja en la caja de compartimentos bueno podemos ver que tiene unos puntos que simulan ser agujeros de hecho el el Iveco que apareció en la segunda o sea la primera edición de la colección Dakar no tenía estos puntos no tenía estos puntos simulando agujeros el de el celeste de Gerard de Roy ahí podemos ver otro logo del equipo de Roy y aquí otro logo más del equipo de Roy bueno aquí podemos ver otro logo de Iveco acá entre medio de estos puntos se puede ver otro logo más de la empresa La Gloriosa acá detrás bueno tiene luces su luces de color rojo su luces en color plateado otro logo de La Gloriosa dos logos de Iveco acá en ambos lados otro número 514 acá con el logo del Dakar acá otro logo de De Roy en estos costados dos logos de Sparco podemos ver acá también tiene luces acá abajo en color rojo y en plateado también decía ahí también dice la placa patente o placa matrícula de atrás 70BGN6 podemos ver sus tapabarros en color negro con plástico muy muy bonito bueno estos detalles ya lo mencioné de la parte estos detalles de este otro lado son los mismos del son los mismos del lado derecho así que ya lo mencioné bueno podemos ver que sus ruedas son de hule de caucho pero no la no me la no la voy a sacar así con fuerza ni menos voy a hacer fuerza porque si no voy a romperlas eh bueno aquí podemos ver bueno ahí dice oficial licencia product Iveco producto oficial licenciado de Iveco con licencia de la marca Iveco marca italiana perteneciente al grupo Fiat fabricante de camiones de todo tipo y autobuses y vehículos comerciales livianos como furgones muy muy bonito este camión bueno ahí tiene una ventila o sea una toma de aire acá en los laterales bueno su rueda las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y ahora vamos a una comparación espérenme un momento aquí vamos a hacer una comparación con el otro Iveco Power Start que tengo este pilotado por Gerard de Roy bueno ahí podemos ver la diferencia bueno no es mucha la diferencia así que así que podemos ver que son casi del mismo tamaño bueno excepto que este no tiene puntos agujeros y este sí podemos ver que esta pieza es distinta a esta otra también podemos ver bueno que las luces de este son menos claras pero estas son pero las de este otro son más claras que las de este y bueno ahora con un auto ahora más pequeño ahora con un vehículo más pequeño aquí lo tenemos con el Peugeot 2008 DKR de Stefan Peterhansel bueno podemos ver que son casi del mismo tamaño o sea está muy bien en escala con el camión el Peugeot como ustedes pueden apreciar muy bien en escala como ustedes ven ahora este lo vamos a guardar y espérenme también voy a guardar el otro camión ya bueno bueno este producto lo recomiendo 100% como todos los vehículos de la colección Dakar tanto de la primera edición como de la segunda que actualmente está saliendo acá en Chile y bueno este es el que más me gusta este el camión que a mí más me gusta de la segunda edición de la colección Dakar yo lo compré ya la semana pasada y este y este jueves ya va a aparecer otro más de la colección pero no es camión sino auto y bueno estos cuestan más o menos 4.990 acá en Chile y lo saca el periódico chileno las últimas noticias y bueno esa es mi recomendación recomendable para todos los fanáticos de los autos a escala para los fanáticos de la colección Dakar y para los que los coleccionistas que no les gustan los autos también se los recomiendo y bueno esas son mis recomendaciones si quieren puedan si quieren las cumplen si no no pero bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor cuando vean este video comenten de me gusta y suscríbanse hasta el próximo video nos vemos soy TF Coyote F1 adiós camifara chao chau 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 chau